La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gestión y Control Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación, está empeñada en promover el desarrollo inmobiliario del corredor del río Medellín, que tiene afectación con dos grandes macro proyectos de ciudad y 25 planes parciales. El propósito es estimular, incentivar a quienes inviertan en esta zona con desarrollos inmobiliarios, reduciendo las cargas urbanísticas que deben pagar en dinero, de tal manera que haya ese estímulo, que será progresivo en el sentido de que para los primeros inversionistas, urbanizadores, habrá más incentivos y progresivamente será reduciendo el mismo factor.